Hola. ¿Hola? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Hola, Fernanda. ¡Ruby! ¡Deja a mi hija! ¿Qué vas a jugar con Rubi, mamá? Paco, te la encargo un momento. Adiós, preciosa. Adiós. ¡Tu hija es preciosa! ¿Se parece a mí? Mi hija no se parece a ti. Y nunca se va a parecer a ti. Tú eres mala, Rubi. Y no voy a permitir que te acerques a ella. No te quiero cerca de mi hija. No quiero que ella tenga malas influencias.